Buenas, soy el profesor Juan Pablo Moltó y hoy os voy a ir hablando de una planta. En concreto, hoy os voy a hablar del Siu Liu Pi, de la granada. Y de la granada vamos a ver qué propiedades terapéuticas tiene, sobre todo el pericarpio, es decir, la corteza. Vamos a sacarla, vamos a ver cómo la vamos a procesar, pero sobre todo, qué propiedades terapéuticas nos ofrece algo que por lo general solemos desechar. Es decir, la piel, ¿qué hacemos con la piel? La tiramos. Pues en nuestro diplomado de esbolaria, en medicina china, con plantas del mundo, vamos a ir viendo qué propiedades van a ir teniendo diferentes plantas que por lo general tiramos. Por ejemplo, la corteza de la granada, la corteza de la naranja, la corteza de la naranja o de la mandarina, la corteza del melón, muchas cosas que desechamos que tienen un montón de propiedades que podremos utilizar dentro de la medicina china. Así que si les gusta, no se pierdan este vídeo y vamos a ver qué propiedades tiene. Bueno, aquí tenemos la granada, la vamos a cortar, como hemos visto. Veremos que dentro tenemos las áreas donde se encuentra el fruto. A nosotros lo que nos va a interesar es la corteza. Así que bueno, aquí la vamos a intentar pelar para extraer de la granada la parte que nos va a interesar, la corteza. La corteza, como podemos ver, una vez la secamos y la preparamos para poderla utilizar, la vamos a llamar en medicina china, xiulipi, y su naturaleza va a ser tibia. Esto quiere decir que de alguna forma nos va a calentar. Su sabor es ácido, tiene propiedades astringentes, con lo cual va a ser muy útil, sobre todo para detener hemorragias, tratar la diarrea, el prolapso, enfermedades como la disentería. Es una planta interesante para el control de la diarrea. Su tropismo es hígado, intestino, perdón, estómago, intestino grueso, es ahí donde va a hacer su acción. Su dirección es ascendente, por ello nos ayuda a contener esa fuerza astringente, sobre todo en el aparato intestinal. El sitio de acción es el tubo digestivo, por lo tanto vamos a ver que sus acciones son importantes, como astringente, antiparasitaria, y también detiene las hemorragias, hemorragias uterinas, leucorrhea, uso externo en hemorragias, postraumáticas, etc. A nivel farmacológico, esta planta tiene propiedades antiparasitarias, antiemética, sobre todo lo vamos a ver en el papiro de Ebers, el antiguo papiro egipcio, la utilizaban para el tratamiento de la tiña. Destruye las amebas, es antibiótico, hay varias cepas que trata, antifúngico, y bueno, esas serían sus propiedades más importantes a nivel farmacéutico, a nivel farmacológico. La forma de uso, normalmente lo que hacemos es la cocción de la planta durante 20 minutos para poder tomarla. Bueno, las contraindicaciones, hay que tener un poco de cuidado, es ligeramente tóxica, con lo cual recomiendo no pasar de 9 gramos al día en las cocciones. En fases tempranas de diarrea y desentería es muy interesante, hay que estar en cuidado de no usarlas, sobre todo pacientes que tengan un exceso de fuego, no mezclarse con aceites o grasas cuando se tomen para tratar o para matar los parásitos. Como hemos dicho, las dosis grandes, si nos pasáramos en unas dosis desproporcionadas, podría darnos efectos secundarios, así que no vamos a recomendar nunca más de 9 gramos en cocción en un litro de agua al día. Los patrones implicados, sobre todo, será para la insuficiencia de yam de bazo, con lo cual va a ser muy interesante combinarlos con puntos de acupuntura, como pueden ser el 36 de estómago, el 2 de bazo, el 36 de bazo, el 20 vejiga, el 21 vejiga, 20 dumai y moxamos el 1 de bazo en caso de hemorragias. Por lo tanto, estos serían los usos generales de esta planta. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les ha gustado, pues me agradecería que me regalaran un like para poder posicionarlo mejor en YouTube y también compártanlo para que llegue a más gente y la gente conozca las propiedades de las plantas medicinales. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.